Notivisa, informa. Reubican a 30 trabajadores en soledad por no trabajar. Combatir el crimen organizado en San Luis dejó 180 muertos en el 2010. Es horario incapaz de declarar ante la prensa. Aclara la bastida. Puente a punto de colapsarse en aguas negras. Lunes a viernes, 6.30 de la mañana. Noticieros Televisa, San Luis Potosí.